La película All We Imagine Is Light, todo lo que imaginamos como luz ganadora del Grand Prix, una de las categorías del Festival de Cine de Cannes, un festival fundado en 1946 por el Ministerio de Cultura francés. Si nos retrocedemos un poquito, nos damos cuenta que en ese año acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, estaba devastada media Europa y Francia quería pues como acervar esa imagen cultural y creó este festival, eligió la ciudad de Cannes sobre, creo que Villarriz también estaba ahí, concursando otras ciudades como costeras turísticas que no habían sido tan afectadas por el conflicto y desde eso está y funciona el festival. Esta es la edición número 77, la que vimos del 15 al 24 de mayo. Ustedes pueden participar también a través de las redes sociales, les voy a contar por ejemplo una trivia, aquí le voy a preguntar al Dr. Blanco, ¿qué cineasta recibió la Palma de Oro honorífica en 2024? Meryl Streep, una de las actrices más top de la historia del cine, no es que acabo de llegar, es de la historia del cine, esta señora ha ganado tres Oscar, cuatro, una cosa así, está un ídolo nuestro, el señor George Lucas, creador de la saga de Star Wars, entre otras otras películas, o se lo ganaron Meryl Streep y George Lucas, podría ser esa también, por acá hay un señor que se llama Jorgos Lántimos, recuerden que hablamos de él en la entrega de los Oscar con esta película de extrañas criaturas, pobres criaturas, perdón, con Emma Stone. Participen, disfruten, ríanse con nosotros. O sea, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son Meryl Streep, George Lucas, o Meryl Streep y George Lucas, o Jorgos Lántimos. O todos los anteriores. O todos los anteriores. Participe, usted busque su información, diga con cuál de ellos se queda o cree que sería, porque para mí fue una intriga interesante. También les estamos preguntando en qué fecha se celebró el festival, que ya la dijimos. También estamos viendo cuál fue la película ganadora de La Palma de Oro, que la acabamos de ver. Estamos preguntando también quién presidió el jurado. Muy interesante esta pregunta, las respuestas se las vamos a decir en un momentico. Y ustedes están viendo Aquí te ves el cine. Recuerden que estamos saliendo en directo desde el Estudio 2 de Telemeditín. También participen con nosotros en el 268, 60, 30. Cuéntenos cuál es su película favorita. Que saben del Festival de Cajan, les gusta. A propósito de Blanco, estas películas, ¿dónde se pueden ver? En los festivales locales. Pues en el Colombo, en el MAM, de pronto. Porque muchas de estas películas no son tan comerciales. No son fáciles de ver. A no ser que sea La Palma de Oro, pues. Que eso sí, pues obviamente la distribuye. Pero sí, hasta donde me recuerdo, el MAM sí hace como una especie de selección de películas. El Colombo también saca como su temporada de película. Obviamente no son todas, son como las galardonadas. Pero fuera de eso, no sé si ahora Netflix o alguna de las plataformas en Internet tiene posibilidad uno de ocupar. Ah, bueno, también, ¿no? Yo decía, pues, por el romanticismo, ir a cine, pues, a la sala y eso. Pero obviamente las puedes ver en Netflix, en Amazon, en todas estas plataformas. 268, 60, 33. Si quieren participar con nosotros, vamos a hacer nuestra primera pausa muy rapidita. Y ya volvemos para seguir hablando con Laura Franco sobre su experiencia en el Festival de Cine de Cannes. No se vayan de nuestra sintonía. No se vayan de nuestra sintonía.